A quien creo que no necesita presentación, puesto que el profesor Claudio Alsina es, puede decir, un compañero por todos conocido, tanto dentro del ámbito de la educación matemática, dentro de lo que es España, como dentro del campo de la educación matemática en Iberoamérica, puesto que él tiene un currículum bastante amplio, tanto en cuanto participa en actividades que se desarrollan en Sudamérica, como es la Olimpiada Matemática Argentina, a la cual acude anualmente, para desarrollar allí actividades de formación con el profesorado de matemáticas argentino, a la vez que ha sido miembro del Comité Internacional de Matemáticas, como representante español, y muchísimas otras actividades que no voy a desarrollar ni voy a detallar, para no hacerlo demasiado exhaustivo. Lo único que pienso que es más destacable de su actividad profesional es esa doble vertiente de profesor universitario conocedor del campo de las matemáticas y esa vertiente más relacionada con la difusión de lo que es el saber matemático, el querer llegar a todo el mundo intentando hacer que las matemáticas sean agradables y sean positivas y, por tanto, reconfortantes a la hora de su aprendizaje. Yo creo que he asistido a bastantes de sus conferencias y en ninguna de ellas he salido defraudado. Espero que esa sea la impresión que os llevéis cuando salgáis de aquí. Por lo pronto, el título de la conferencia de hoy resulta bastante sugerente. Bueno, pues os dejo con Claudio El Sina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la amable presentación totalmente parcial al tratarse de un buen amigo de esta comunidad y mi agradecimiento a los organizadores por la oportunidad de estar con ustedes y compartir la abertura de este simposio. Como no podía ser de otra manera. Se le han hablado antes. Miguel de Guzmán será recordado como matemático, como divulgador, como académico, como una persona que creyó en la educación y será recordado especialmente por sus ideas de solidaridad entre los países iberoamericanos. Por tanto, desde la emoción de mi amistad con él y desde el recuerdo, a Miguel de Guzmán, dígame. La conferencia se titula, como saben, si Enrique VIII tuvo seis esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docentes. Bueno, el título, si lo hubiese inventado yo, sería una muestra de ingenio y sería gracioso como título. Pero es muy triste, porque yo me limité a copiar un enunciado, que era este. Al comentar, es denunciado, con algunas personas. Una se ponían a calcular. Incluso hubo alguien que me comentó, dice, es bonito, porque en lugar de Enrique IV se podría poner Enrique N. y generalizar la situación para futuros reyes. Bueno, esta es la sorpresa. Y como mi ponencia va precisamente para atacar a muerte este tipo de enunciados, creo que es emblemático. La conferencia tendrá tres partes. ¿Existe la realidad o no? ¿Y qué es? Caso de existir. Enumeraré el timo de las realidades matemáticas, porque hay diversas subespecialidades. Decimos. Y en la última parte seré tremendamente positivo, intentando dar ejemplos de lo que entiendo deberían ser estos enunciados. La realidad. La realidad es simplemente física, la realidad incluye aspectos morales, éticos, políticos, lo que quieran. Parece evidente para la mayoría de personas, yo creo que la realidad existe y es lo que es. Pero hay comportamientos o ideas que a veces te pueden hacer dudar. Por ejemplo, esta escena. Personas adultas con visión normal pagan una entrada en un cine para que por medio de unas gafas, que son verdes y rojas, les proyecten dos películas superpuestas y con las gafas pueden ver en relieve la montaña de turno que les están proyectando. Bueno, si la sociedad está dispuesta a pagar por esto, pueden ya poner alguna duda. Si miran el mundo más intelectual del pensamiento, verán que hay enormes dudas sobre lo que es la realidad. Si para la gente de matemáticas ya puede existir alguna duda, imagínense para los de letras. Si uno entra en este mundo, encontrará joyas como esta. La realidad es aquello que cuando dejas de creer en ello no desaparece. Crean o no. La realidad podrían ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. No tienen más trabajo que hacer estas definiciones. Llamamos realidad a todo lo que percibimos y así nos va. Heráclito, en Grecia, ya dice a la realidad le gusta esconderse. No se sabe detrás de qué, pero ahí queda para la posteridad. Einstein, la realidad es una ilusión, pero muy persistente. Cuando los de física se ponen a literatura. La diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción ha de tener sentido. No está mal. Si piensan ejemplos concretos, verán que no está mal. Y la que está bien es la final de Woody Allen, que dice, odio la realidad, pero sé que aún es el único lugar donde pueden encontrar un buen bife. O bisteto. Según país. La realidad es evidente que sin entrar en grandes pensamientos, la realidad es usted, son sus ojos, son sus visiones, son sus chicos en la clase, son los coches, son las calles, etc. Y cuando esto se traspasa al mundo de las clases, la representación de la realidad que presentan personas de matemáticas, pues normalmente ya muchas veces tiene poco que ver con la realidad en sí. ¿Cuál sería desde el punto docente una presentación correcta, una aproximación correcta a la realidad? El problema de presentar una visión abstracta de la realidad, un Enrique VIII tuvo, lleva a dos situaciones, una es esta, la que dice, por cada persona que desea enseñar, hay aproximadamente 30, que no quieren aprender demasiado, y el resultado, es este. Y la música, de lo que ven, es esta. Ahora no sé que no tome las animales, en este cap que está bien, y que, a ver, pues todos van bien. Esto para muchos alumnos es más o menos de esto. Nadie entiende nada. Bueno, no siempre lo dicen que no lo entiendan, y por tanto, recuerden lo de Benny Hughes, el que nadie protesta, no significa que todos los paracaídas sean perfectos. Esta frase podría ser un buen souvenir del simpósium. ¿Qué es la realidad para profesores de matemáticas? Les doy la definición IGNI, que me parece correcta, y este es el motivo por el cual yo elegí hablar hoy de este tema. En Dormund, Alemania, en febrero, se realizó este año el IGNI Study, el estudio IGNI internacional sobre el aprendizaje de matemáticas a partir de modelización y aplicaciones. Esto obligó a hacer un documento de discusión, lo pueden encontrar en el web de IGNI, sobre todo este mundo aplicado y de relación matemáticas y realidad. Y en el documento base de febrero, en IGNI, se consideró que para efectos de profesorado deberíamos entender esto. Por el mundo real, entendemos cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza, la sociedad o la cultura, incluyendo nuestra vida cotidiana de cada día, así como temas escolares, universitarios o científicos y disciplinas que se estudian diferentes de las matemáticas. La única mención que aquí se hace es que realidad es el teatro, es la literatura, es la plástica, es multitud de cosas de la vida real, de impuestos, de lo que quieran, pero lo que no vale es dar como respuesta que aquello que se explica es esencial para ser aplicado solo a la propia matemática. este gran argumento de esperen a cuando sean mayores ya lo verán. Sexualidad y matemáticas siempre es una proyección de futuro y esperen. Esta fue la definición de este estudio y yo me permito entrar aclarado lo que entenderemos aquí por realidad en la segunda parte, mitos, mitos de matemáticas. Les he clasificado las realidades en diversas categorías. Bien, realidades falseadas, son realidades deformadas o cambiadas que se justifican por motivos pedagógicos. Son pequeños, la realidad es demasiado complicada, etc. Bueno, ¿cuánto tardará un explorador en cruzar un desierto de 100 kilómetros de largo? Sí puede hacer 20 kilómetros diarios, pero sólo puede llevar agua y comida para tres días. ¿Qué más real quieren? Desierto, explorador, comer y beber, no se puede ir más allá. La situación es insólita, pero como problema se puede resolver. Un caracol sube verticalmente por una tarea de 10 metros de altura, durante el día sube 2 metros y durante la noche el pobre resbala un metro. ¿Cuántos días tardará en subir la tapia? Este es interdisciplinario con ciencias naturales. Aparte de las falsas, hay las simplemente no adecuadas. no adecuadas porque por la edad o por el interés o porque no son positivas, pues no vienen al caso. Pero a pesar de no ser adecuadas, pueden tener su papel. Este es como mínimo el porcentaje de hombres feos, tontos y malos a la vez. Como en el Enrique VIII, yo lo que he ido es seleccionando. Yo no he inventado ninguno de estos problemas. Estos problemas están y editados. Inusuales. Es otra categoría. Es otra categoría que tienen un carácter muy excepcional que no pueden ser frecuentes, que extrañamente una persona, un chico, una chica va a poder encontrar una situación de estas. Bueno, tienen dos bonitos ejemplos. El del dique. Podemos construir en dique en la forma que queramos mínima cantidad de agua necesaria para hacer flotar el portaaviones forestal que pesa 80.000 toneladas. Gran problema. Agua para construir este pesado portaaviones y cuya genial solución es un litro. Porque se dice como solución top que el dique lo hacen ya con la forma del barco. Y entonces simplemente con un litro de agua ya lo podrán construir dentro y ya está. cinturón terráqueo. Primero rodeamos la tierra con un hilo ajustado a su superficie lisa por supuesto y después añadimos seis metros más que menos con lo que la circunferencia formada será la mayor que la de la tierra muy claro y se separará una cierta distancia de su superficie de cuánto será esta separación. Bueno calculen piensen cómo llevarán a cabo la experiencia y ya la imaginación se me desborda con aviones y con barcos etc. Siguiente timo son realidades caducadas realidades de otro tiempo que desaparecieron hace años o siglos pero que por haberlo sido presentan una visión como si fueran realidades interesantes de este momento. Líneas de trasatlánticos que salen este es un clásico van a un sitio otro tienen el equivalente de trenes que en España hizo furor en mi generación barcos que se cruzan y trenes que se cruzan y la gran incógnita es en qué momento se van a cruzar nunca se ha entendido el que primero ya no hay trasatlánticos que crucen cada día el Atlántico estas líneas no existen el interés de cruce de trenes es mínimo el mundillo de balanzas con problemas balanzas donde ingeniosamente se ha de hacer combinaciones para pesar etc yo ya no sé dónde encontrarían este tipo de balanzas en la actualidad castillos medievales castillos medievales clásicos de usted debe poder ver el castillo pero hay un río alrededor y para acabar aplicando miserablemente el teorema de Pitágoras hay todo este decorado del castillo y el río etc barcas que cruzan ríos y usted tiene problemas con todo tipo de cabras coles caníbales amantes hay muchas variantes de la barca y da una sensación de realidad no hay barcas no hay castillos no hay trasatlánticos todo esto es un mundo caducado que existió y nada más si hay lejanos en el tiempo también hay lejanos culturalmente hechos exóticos tres tres misioneros y tres caníbales ¿dónde están los caníbales hoy? puestos a hablar de caníbales hablen de bus han de flotar un río en una barca hay dos personas saben remar pero solo uno de los caníbales es muy complicado las condiciones en que sobreviven todos incluyendo los propios caníbales número de viajes para que no ocurra nada las ocultas que no son observables que no hay ninguna ya intuición este me gusto un representante de comercio a la vez lógico y moderno todos sus clientes se encuentran en una misma ruta rectilínea sus distancias respectivas no sobrepasan 999,9 kilómetros nuestro señor Smith ha calculado que para ir de un cliente a otro podía utilizar los siguientes medios sus piernas velocidad 6 kilómetros hora pero solo anda si es menos de un kilómetro viejo Fox 60 kilómetros entre 1 y 9 avión 600 kilómetros entre 10 y 90 cohete a 6.000 kilómetros por hora entre 100 y 900 no volver nunca sobre sus pasos nadie quiere repetir ya lo saben entonces cómo ha de hacer el plan de visita este señor son problemas si quieren también con ecuaciones un móvil se desplaza a lo largo de su trayectoria con un movimiento dado por esta ecuación donde E de T se expresa en metros y T en segundos qué distancia habrá recorrido a los 5 segundos y a los 6 es interesante porque cuando ponen T igual a 5 E de 5 vale 0 y si ponen T igual a 6 E de 6 es negativo y el reproducir qué ha ocurrido con esto es divertido el ver la situación cuál podía ser ¿eh? ¿cuál es el objetivo final? ecuaciones de segundo grado o que deriven el fin justifica los medios y como último ejemplo dentro de esta mitología les pongo esto supongamos que al comienzo de nuestra era es decir con el nacimiento de Jesucristo la tierra comienza a viajar en línea recta para mayor claridad y lo hace a la velocidad de la luz agárrense engendrará así un cilindro cuya sección recta será la del círculo máximo de la tierra y su altura será la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo que esté tratándose que consideraremos será el año 2000 supongamos también que este cilindro es de oro macizo y queremos calcular su valor el valor del gramo es este por otra parte al mismo tiempo que la tierra comienza a desplazarse colocamos una peseta era nuestra manera en el banco al interés compuesto del 10% y la dejamos hasta el mismo año 2000 el capital que tendremos entonces en el banco nos permitirá comprar el cilindro de oro macizo en la trayectoria rectilínea de la tierra la velocidad de la velocidad de la luz está todo lo toca todo por tanto si se lo llevan ya tocarán los diferentes temas aún es más de agradecer las actividades de la real sociedad y la federación en torno al año 2000 año de las matemáticas has visto el panorama que se auguraba para este año por tanto ¿qué ha ocurrido? a base de hacer creer que esta basura denunciadas esto era la realidad y la aplicabilidad han ocurrido dos cosas entre todos nos hemos puesto nerviosos por tanto hay un cierto nervio en la profesión y lo que es peor es esto que la gran artillería ha acabado matando la intuición de las personas y en matemáticas ya todo vale el resultado de este mito es que cualquier persona escribe rinde un examen de matemáticas y presenta cualquier resultado y como es matemáticas puede ser posible ya no se escriben unidades da igual solo les importa el número ¿para qué metros o centímetros? el número ya hay bastante creo que se mata la intuición por tanto ante la situación la música posible sería a ritmo de Riggi del cantante chileno Quique Neiras esta canción ¡Gracias! 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 la intuición también se ha de saber símbolos y calcular y saber comunicar para nosotros el ir más allá posiblemente y así en el congreso IGME en Dinamarca en verano este tema fue especialmente relevante el intentar avanzar en todo el mundo para ir a buscar grandes competencias grandes competencias el que usted lo haga a través de un tipo de resultados u otros a lo mejor tanto da porque su objetivo es por ejemplo saber que sepan resolver problemas pero para lograr eso evidentemente se ha de prestar atención en particular a los procesos de relacionar matemáticas y realidad aquí me recuerdo este esquema clásico el problema real nosotros partimos de un mundo real que tiene problemas reales que no son la tierra a velocidad de la luz ni el Enrique VIII del problema del problema real modelizar matematizar que diría Freudenthal matematizar el mundo es saber pasar tener una cierta habilidad para pasar del problema real a un modelo matemático en particular saber simplificar en este modelo ya nos podemos instalar ya trabajamos ya trabajamos matemáticamente de él extraemos resultados de estos resultados podemos mirar si hay aplicabilidad si hay consecuencias prácticas y si no deben volver al principio la flecha de la izquierda saber ver cuando una solución explica algo o no explica nada o explica demasiado poco y hay que ir a un modelo por ejemplo más complicado este es el mundo del tratamiento de los procesos de modelización y aplicaciones entonces hagamos unas pequeñas referencias de ejemplos muy pequeños pero de diferentes niveles cuando decimos volver a mirar ahora en positivo fútbol bien fútbol gusta pues bueno penaltis aquí tienen de los amigos Fernández y Matos de Portugal por ejemplo un tipo de problemas interesantes donde se trata del fútbol y el problema es marcar un penalti entonces el reto es que lista de parámetros pueden considerarse al tirar un penalti desde el punto de castigo y que relaciones deben darse entre los mismos para marcar un gol y este es un enunciado y es un enunciado que está muy bien porque este enunciado no les da ni las medidas de la portería ni las distancias del centro de tirar etc lo que se quiere es un gol no un gol abstracto para una portería A por B aquí lo que se pretende es que se busquen a informaciones el saber buscar la información es también una virtud y por tanto se busquen y obtenidas las informaciones se miren tipos de modelos sencillos de cómo entrar o cuáles son los puntos mejores que no necesariamente se cubrirían por parte de un especialista pero si miran un mundo más sencillo también pueden encontrar maravillosos problemas de modelizar o discutir por ejemplo un enunciado que me gustó muchísimo que es un canadiense Don Fraser dice un pájaro mueve sus alas tres mil veces por minuto ¿cuántas veces mueve las alas en diez segundos? este es el apartado A cálculo mental el pájaro mueve tres mil veces por minuto tres mil veces en sesenta segundos ¿cuántas veces lo moverá en diez segundos? ¿nadie? ¿cuántas? quinientas veces muy bien el apartado B del enunciado dice ¿tiene sentido este enunciado? haga una estimación bellísimo como división es estúpida lo que les lleva es es normal que en diez segundos haya quinientos movimientos por sentido común no van a tomar un pobre pájaro y someterlo ¿qué harán? simulen simulen los de primaria con sus alumnos hay personas decidir que se ponen así las hay que creer que tienen ventaja haciendo así hagan como lo hagan control en diez segundos hagan en su clase mover los brazos ¿cuántos movimientos más o menos lograrán? en diez segundos no moverán quinientos luego es un resultado que no está equivocado no tiene ningún sentido y el problema era descubrir que no tenía ningún sentido en el mundo holandés en el mundo parcialmente americano encontrarán un nuevo mundo de libros de texto que abordan este tipo de metodología de tipo más aplicado esto viene de los holandeses por ejemplo y está muy bien les propone para medir la superficie del cuerpo este modelo dice la estatura en centímetros multiplicada por la circunferencia del muslo en centímetros y por dos esto como área del cuerpo bueno es una aproximación normalmente las medidas lineales se trabajan las superficiales muy poco las volumétricas no hay tiempo en este modelo usted está reduciendo una figura humana a dos cilindros marcados por su altura y por sus piernas es un modelo tremendamente simple que se puede refinar cubriendo su cuerpo con papel por ejemplo y midiendo luego el papel bien es un problema que da lugar a hablar de forma sencilla de este modelo otro ejemplo otro ejemplo la torre de control la torre de control este es un caso por ejemplo de una bonita lección donde toda la clase pretende trabajar tema de ángulos de operaciones sumas de ángulos etc y entonces toda la clase se convierte en una torre de control y han de aterrizar aviones y los aviones se van acercando y se van dando informaciones y hay los chicos que dan información sobre cómo se van acercando los aviones y se ha de ir distribuyendo las pistas etc en particular hago notar que por una vez en un libro de matemáticas se habla de aviones bienvenidos porque aquí siempre barcos y trenes lo que les decía en el caducado imperan y del avión parece que no nadie viaja en avión bueno este puede ser una magnífica lección de ángulos a través de un problema de tráfico me llamo americano de toma el ISBN estos son problemas muy bonitos y solo son ejemplos como lo eran los genes de antes el código ISBN tiene diez dígitos y nueve son informativos y uno de control uno o dos dígitos indicando idioma o país cero inglés tres alemanes etc dos o cinco dígitos indicando la editorial y el resto la publicación el dígito de control c se calcula de forma que hay una fórmula que al multiplicar cada número por estos coeficientes más c sea múltiplo de once búsquese para el ISBN este de aquí discuta los posibles valores de XZ en el ISBN 0131112 XZ número dígito de control tres el mundo de la codificación de los dígitos de control aquí tiene una magnífica lección de álgebra de números y de sistemas de ecuaciones acaba siendo una forma de aprender lo de siempre no es que sea novedad en absoluto el cálculo con estos números o el sistema de ecuaciones correspondientes en X y Y la novedad está que los libros levan ISBN y entender la codificación viva en este mundo es algo que vale la pena y por tanto el renovar quien dice ISBN de libros dice pues las tarjetas de crédito todo este mundo de informaciones que hay los códigos comerciales el código de barras no puede ser que algo tan interesante como esto de este mundo de codificación pase desapercibido de la enseñanza la gente va a comprar y la gente no entiende que ahora los productos tengan que pasarse por encima de una luz roja y al pasar el producto se oye un ruido y se imprime algo y el grado de fiabilidad de estos procesos también es dar conocimiento a la sociedad conocimiento de bueno de lo que se está haciendo hay problemas que pueden exigir más acción este es otro clásico de modelizar que es el diseñar las medidas del rectángulo a marcar en un parking para que los coches puedan aparcar entonces aquí el que coches para que coches va cuanto miden los coches que tipo de coches va a dejar aparcar y cuáles no cuál es su modelo de entrada y salida del coche que pretende que haya un frenazo que todo está aparcado se queda un lugar llega usted para sus acompañantes bajan todos entonces usted aparca abre la puerta 15 centímetros que es lo que le queda saca la cabeza por el ángulo coloca el hombro sobre el coche que está colocado al lado acaba saliendo que vía un parking para que el coche aparcado abrieran todos las cuatro puertas y pudieran salir vestidos para ir a una boda con comodidad o qué margen les dará bueno he visto multitud de cosas ahora que tienen relación con números grandes está muy bien se han fijado que nuestros números siempre son pequeñitos es un misterio todas nuestras fórmulas tienen de coeficiente una mitad normalmente un tercio cuatro tercios pero nunca hay una fórmula que diga área igual a 8.340 por r cuadrado todos son pequeños coeficientes el pi no pasa de cuatro no estamos acostumbrados a manejar grandes números y manejar grandes números y con calculadoras esto viene posibilitado ¿no? este es el bonito problema es decir el ¿cuánto tardaría en contar de uno a un millón? ¿o cuánto tardaría en escribir de uno a un millón? ¿empezamos? uno dos tres cuatro ¿eh? saldríamos en el libro Guinness el symposium se vería beneficiado ¿eh? porque usted es mucha matemática pero nadie ha contado hasta un millón lo han dejado mucho antes ¿eh? ¿y cuánto tardarían? al principio es animado pero luego es patético ¿eh? en este modelo se les puede dar un margen distinguiendo intervalos entre cientos nueve mil noventa mil novecientos mil etcétera si otorgan ¿cuánto tardaría decir cada dígito? ¿eh? cada número entonces más o menos suma en esta rápida evaluación sin comer sin dormir son veintiocho días seguidos ¿eh? y moriríamos en el intento y si no pues ya pasa cifras muy superiores escribir les llevará al mismo problema escribir su nombre un millón de veces o escribir del uno a un millón ¿eh? su nombre yo en mi caso calculé que yo tardaría setenta días y setenta noches ¿eh? setenta días y setenta noches en en realizar la proeza de escribir un millón de veces en mi nombre completo ¿eh? porque perdemos la intuición perdemos intuición de la realidad si no se trabajan datos si no se busca información perdemos intuición si no se trabajan con todo tipo de números y por esto incluso siendo una cosa normal puede resultar muy rara ¿eh? bueno el la cosa pueden ¿eh? hacerla más de discusión por ejemplo por ejemplo el modelo de la burocracia mínima eso está sacado del web de los sucesos imposibles que es un web ¿eh? todo lo que se publica allí no puede ser ¿eh? muy interesante que alguien se entretenga ¿eh? bueno aquí había este problema de discusión dice ¿cuál es el mínimo número de personas que necesita para tener ya una burocracia montada? las respuestas muchas fueron cero personas al considerar muchos que la máxima burocracia es que no haya nadie y que todo lo que llega de expedientes cartas etcétera se va acumulando pero al no haber nadie para atender no no ocurre bueno ¿cuál es el mínimo número? aquí se hacía también un modelo ¿eh? n funcionarios teorías diarias por ejemplo 8 y se hacha las horas productivas se define la ineficacia individual como t menos h las horas del día ¿eh? que no son productivas el modelo decía por ejemplo t menos h puede ser aproximado por una constante directamente proporcional al número restante de empleados porque el tiempo no productivo se invertirá en enviar e-mails contactos cafés etcétera proporcional a los otros la ineficacia global es t menos h multiplicado por n pero en este modelo está bien porque al multiplicar esto por n pues queda esto de aquí lo cual les dice en este modelo que si el número de funcionarios crece de forma lineal aquí la ineficacia global crece en forma cuadrática y el discutir los diferentes crecimientos lineal o cuadrático es un concepto que vale la pena tienen otro nivel de realidad y de problema que inciten a discusión y hacer matemáticas en definitiva que es no tomar modelos de papel y lápido con fotos o con informaciones de periódicos etcétera sino tomar modelos más reales por ejemplo esto pidan simplemente el problema haga usted una caja ¿qué ocurre? en nuestras cajas son seis miserables cuadrados en forma de cruz sin pestañas y si hay pestañas son pequeñitas y las caras no aguantan nada y necesita cinta adhesiva enorme ¿por qué? porque nunca nadie se ha planteado hacer una caja de verdad mínimo mínimo material a mí no a la espina que le gusta optimizar el mínimo material pero si pone algunas condiciones esto es una caja es una caja perfecta tiene dobles paredes tiene doble fondo puede aguantar puede usted enviar un regalo confiando en esta caja en estas miserables cajas de papel con mini pestañas no el mundo del packaging el mundo de los envases el mundo de las latas todo este mundo que es común lo que yo denomino la geometría del hogar son objetos que están en casa y que admiten un tratamiento y una definición y no es lo mismo una caja para un regalo que una caja para otro producto por tanto con cajas bueno otro nivel es paraguas son baratos quiten la parte negra les queda una magnífica estructura es un de ocho lados y aquí tienen normalmente paralelogramos y pueden con estas estructuras plegables o los normales pueden descubrir muchísima geometría de perímetros que se conservan y áreas que cambian etcétera con con paraguas y si quieren pueden traer incluso cosas más cotidianas sacar partido a la realidad por ejemplo por ejemplo la humanidad la humanidad ha estado sufriendo muchísimo malo Bueno, la humanidad ha estado sufriendo muchísimo, con agua, a través de todo tipo, de rocas, trato, etcétera, durante siglos, millones de personas llorando, han estado dejando sus rodillas, por pasar agua por encima de los suelos, desplazándose de rodillas. Bueno, la alternativa, debía haber una solución, y la alternativa, un día llegó. La alternativa que llegó, podría ponerse como lema, una canción de la argentina Alejandro Lerner, que dice esto de aquí. ¡Gracias! 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 Tuvimos que esperar a 1956, para que un militar, especialista en construcción de aviones, Manuel Jalón, en Zaragoza, hiciera la mayor contribución que desde España ha salido al mundo. Universal, utilizada con nombres absolutamente diversos, evolucionando y permitiendo fregar los suelos, Fregona, Mocho, Valleta, pero tiene mil denominaciones locales, pero este palo, resuelve el poder fregar sin tener que dejar las rodillas. Bueno, pero esto, ¿qué juego es? ¿Juego interesante? Yo, saben los que me conocen, que siempre voy cargado con música y objetos, porque creo que somos los primeros que hemos de dar ejemplo. A mí no me importa la vergüenza que paso en seguridades de aeropuertos, intentando justificar el porqué de esto de aquí. Bueno, el interesante, al principio, en el 56, cuando se inventó era un trapo, y el trapo pasaba a través de dos rodillos, y por presión de los dos cilindros, entonces salía el agua, y se volvía a fregar. Se pasó a utilizar plástico, se pasó a utilizar con materiales ya muy ligeros, y ahora el último modelo es este. Esto no ha cambiado demasiado, pero a tiras, permite pues que estas tiras se puedan colocar y hacer presión. Entonces, la forma de esto de aquí, esta forma de aquí, lo que tienen aquí es el paraboloide de revolución. Lo que tienen aquí proyectado, o lo tendrían aquí en perfil, lo que tienen esto de aquí es el paraboloide de revolución. El paraboloide de revolución también lo pueden aproximar con agua. Beben. Y como si tuvieran whisky con hielo, queda un poco ridículo con agua, pero hagan así. Si ustedes hacen el movimiento así circular, físicamente se demostró que el movimiento del agua alrededor de un vaso adquiere la forma de un paraboloide de revolución, una parábola que gira alrededor de su eje de simetría. En los últimos modelos, esto es un paraboloide, porque no tendría sentido que sea un cono, la punta final no da nada, es preferible esta forma de aquí, esto permite conducir, diríamos, lo que se coloca aquí para poder apretar, pero para que el agua salga mejor. Aquí a la práctica se avisa que el paraboloide debe avanzarse, y esto puede apretarlo del medio. Por tanto, en el último modelo, es este de aquí, tiene este juego. Los propios brazos de las parábolas se cierran y apretan, y así el agua sale mejor para aquí. Bueno, es interesante, que el paraboloide de la parábola tenga una presencia en esto de aquí. Si tuviéramos la mala suerte de que nuestra profesión fuera repleta de ejemplos muy difíciles, entonces teníamos excusa. Nuestra inmensa suerte es que en una casa, en una cocina, en una calle, en cualquier lugar, tenemos tanto material con el que motivar, con el que aportar datos, que entonces lo tenemos a mano. Incluso, a las autoridades, el ministerio, etc., les gusta mucho mi argumento de que todo lo que yo siempre llego aquí es gratis. Ayudas cero. Lo que se ha de pagar bien son las horas que te pasas buscándolo. Por tanto, el gasto somos nosotros, no los aparatos. Bueno, permitan un comentario, John Mason, sobre dificultades y soluciones. el aprender a través de los problemas de la realidad, no es cambiar el Enrique VIII por la fregona y todo ya va bien. John Mason publicó recientemente unas reflexiones de este estilo. la gente, la gente, dificultades a la izquierda, ¿no? Mucha gente, se instala, los alumnos, en la comodidad de las rutinas. Es muy bonito ya tener los dados precocinados, los datos precocinados y a punto de calcular. Falta intuición, porque no se ha ejercitado. El sentido de estimar o aproximar cantidades. No exactitud, sino un cierto sentimiento, es una dificultad. Modelizar en sí misma, crear un modelo, ver qué pueden usar de lo aprendido, también es difícil. Bloqueo, por ejemplo, ante dos soluciones. La gente, si obtiene dos soluciones, dice Mason, se bloquea, porque no sabe cuál. Debe quedarse. O no entienden que pueden haber dos. O el bloqueo ante la solución. En contraposición a estas dificultades, Mason dice, deberíamos desarrollar más el realismo, actividades de laboratorio en este sentido amplio, de laboratorio desde la casa al laboratorio de computación. No olvidar el cálculo mental para ir por la vida. Enseñar a simplificar, que es nuestra especialidad, a matematizar, y estrategias de tipo diverso, ante los bloqueos. Por ejemplo, verificando todos los resultados. Se sabe, que hay una dificultad, de los alumnos, es que normalmente no han visto, el acto de verificar, si una solución es verdad o no. A nosotros, nos da pereza. cuando la ecuación de segundo grado ha dado dos y tres, el profesor dice yo, después de treinta años, que además he estado con la misma ecuación. ahora a mi edad, yo he de volver a verificar que el dos y el tres son la solución. Venga ya. Él no lo hace, los profesores no lo hacen, los alumnos no siguen el modelo de verificar y rechazar soluciones que puedan no representar nada con el problema de partida. Por tanto, de este mundo, el tema no es simple, con esto no tendrán una solución mágica. Y, en fin, de matematización, tienen temas algebraicos, funcionales, geométricos, discretos, y estadísticos. El texto de la conferencia lo podrán a su regreso y cuando se coloquen los documentos en el web, que se ha dicho que se mantendrían en el texto completo de esta conferencia, tendrán otros listados, que ahora no voy a entrar en ellos, de qué tipo de ejemplos, más ejemplos, se pueden ir tratando en las diferentes fases de funciones, geometría, estadística, álgebra, etc. Pero con los ejemplos pequeños que les he dado, yo creo que el mensaje último ya queda señalado. Por tanto, minutos finales. Para que se vayan más o menos animados, se debe tener el recurso musical siempre. Aquí lo que se les propone es abrir ventanas y puertas. Como se ha dicho reiteradamente, nuestra obligación es abrir las puertas. Son los alumnos, chicos y chicas, los que deben traspasarlas. Nuestra obligación está en abrir los ojos al mundo y no solo al realismo de datos y resolución de problemas. El realismo también incluye el realismo ante las reacciones de la clase. Por tanto, también los chicos y las chicas son reales y por tanto, el sentimiento que logremos desarrollar en clase de matemáticas también afecta. Todo esto no es nada simple. Esto no es estándar. Tendrán que luchar con sus propios compañeros no dispuestos a invertir esfuerzos en renovar en este sentido. Tendrán que hacer comprender a la administración que esto tiene algún sentido. Y por encima de todo, tendrán que poner no solo su inteligencia, sino también su corazón en la empresa. La matemática rigurosa se hace con la mente. La matemática hermosa se enseña con el corazón. Muchísimas gracias para hacer la historia. Bueno, pues muchas gracias al profesor Claudio Alcárez, y ahora vamos a abrir aprovechando su presencia un turno de preguntas para que podáis preguntar aquello que os parezca, puesto que tendremos tiempo. Adelante, sí. A ver si... Sí, sí. Gracias. 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 Hola, buenos días. Yo me llamo John Wall. soy un estudiante de ingeniería química de aquí de la UJI y, bueno, yo más que una pregunta era un resumen de lo que usted ha explicado. Yo... mi gran problema ha sido las matemáticas, pero cuando era joven. O sea, soy joven, creo que soy joven, pero cuando era más joven todavía. Yo las matemáticas no las entendía. No las entendía porque he tenido profesores de matemáticas y profesores de matemáticas. He tenido a un gran profesor, que es aquí el señor Manuel Bocaseco, y él sí que enseñaba las matemáticas con el corazón. Pero he tenido otros profesores que iban a las matemáticas de ponme numerito. Ponme numerito y no me pongan las unidades. Y por eso me he dedicado a la ingeniería química. Es decir, todo lo que ha dicho usted a mí me ha abierto el mundo a las matemáticas. Y yo por eso desearía ser profesor. Ser profesor, pero yo sí que he sido un profesor con corazón. Porque todo lo que usted ha dicho me ha abierto el mundo. Yo nunca he asistido a un siposio, nunca he asistido a una reunión, y todas sus palabras me han llegado al corazón. Es decir, yo no tengo ninguna pregunta. Solamente a decirle todas sus palabras y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted? Es que ¿Usted? Contradicción. No, yo lo vengo a hacer en la pelota. Usted sí que es muy bueno. O sea, usted es buenísimo. Todo lo que ha dicho para mí me ha abierto el mundo. Es decir, una palabra por usted. A ver, pues muchas gracias, lo celebro, que no haya perdido este rato, y el, y el, yo simplemente animarle a que, pues bueno, profesores como el que ha señalado que tiene a su derecha, pues hay muchos, pero tampoco demasiados. Y en este momento yo creo que necesitamos, no solo necesitamos, no solo necesitamos gente que estudie matemáticas, sino gente que después de estudiar matemáticas se dedique a poder enseñar. Y esta, este es un gran tema, es un tema incluso ya internacional, no es propio de ningún país, hay una cierta, escasos, que quieran dedicarse a después de matemáticas enseñar, porque se tiene competir con la industria, etc. Pero, el, yo creo que los que, si nos gusta enseñar, hemos de intentar captar y hacer lo máximo para compartir nuestro entusiasmo y nuestra ilusión con los demás. y por tanto entiendo que es una labor profesional nuestra y de las sociedades y estos simposiums también ayudan muchísimo más por lo que ustedes hablarán entre ustedes y las ideas que compartirán que con la asistencia a sesiones. Y eso es importante el que cuando regresen, regresemos todos a nuestro lugar de origen, tengamos la conciencia de que nuestra pasión por las matemáticas merece ser compartida. Por tanto, es venirse a animar. También, yo les recuerdo, si quieren una actitud, una frase que decía Walt Disney, pensando él en su clientela de películas y partes temáticos. pero es una posición de Walt Disney que está muy bien. Walt Disney decía prefiero entretenerles para que aprendan que enseñarles para que se entretengan. Muy bien. Siguiente. ¿Alguien que preguntar más? Realmente, tratando desde el punto de vista de los absurdos matemáticos, no es importante a veces jugar con la realidad del absurdo. Otro aspecto importante. Dentro de la construcción de las matemáticas hay dos elementos importantes. Los elementos heurísticos, que es lo que en cierta manera usted expone y en cierta manera defiende, y hay otros elementos que son los elementos apriorísticos y otros elementos complementarios de los elementos apriorísticos que son los elementos generatrices, es decir, las filosofías, teorías matemáticas de tipo generativo. Es decir, si pensamos por ejemplo el número 1 y el número 2 y dividimos el número 1 y el número 2 por la mitad obtenemos 1.5. Si dividimos el 1 entre 1.5 tenemos la mitad. Realmente, esto que nos dice Cantor o nos dice De Quín de que los números reales están perfectamente llenos o vacíos es realmente correcto o no es realmente correcto. Hay dos realidades. Las realidades apriorísticas, axiomáticas, que se pueden axiomotizar a lo mejor de 6 o 7 formas distintas para definir el número y las realidades constructivas. ¿Usted qué opina referente a eso? Gracias. Entiendo que ha hecho dos preguntas. Una, o era una pregunta o una afirmación sobre la importancia del juego o del pensamiento o etc. estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que yo les he defendido aquí hoy ha de ser compatible y especialmente en función de los niveles a que haga referencia ha de ser perfectamente compatible la realidad de la calle de la casa con el sentido lúdico de la matemática y de los juegos y las adivinanzas e historias donde el protagonista es el número 2 y lo que quieran. Es decir, el mundo de la fantasía es perfectamente compatible con el mundo de la realidad de unos enunciados. Lo que yo no admito es que se vaya a un extremo del uno o el otro. De acuerdo. Es decir, es una mezcla y es evidente que a través de cuentos y a través de películas y dibujos animados y animación de imágenes o simplemente de juegos de hacer pensar pues se aprende también muchísimo pero también es real es decir, en determinada edad no podrá distinguir lo que es juego de que no es juego es el propio juego que es real para un niño y que portando con aquello también aprende. Ha de haber lugar para todo. Lo que no me pueden dejar es ir viviendo del cuento y ya con adultos seguir enfocando situaciones de fantasía donde nunca hay una referencia a datos reales o procesos reales. Ese es el mensaje por tanto cuentos, adivinanzas, cosas contradictorias, paradojas. Es muy bonito y es divertido, solo faltaría que no integrásemos estos elementos. Respecto a la segunda parte de la realidad priorística de Cantor, de De Quín, etc., que este es otro tema. Es decir, en el 59 cuando se hizo la famosa declaración y nació diríamos la matemática moderna, en la famosa declaración de alguna manera lo que se hizo fue el inmenso error de intentar traspasar a la educación lo que es hacer el edificio de las matemáticas. Yo en esto sí que radicalmente les diría que no estaría, no estoy en absoluto de acuerdo. Una cosa es el oficio matemático y por tanto como profesional yo admito reglas de juego, pero como enseñante este edificar, reproducir en las aulas el proceso riguroso de construcción matemática fue un error y será siempre un error. Supongo que entienden a qué me refiero no primero sin álgebra de Bull no habría ordenadores por tanto álgebra es de Bull. De acuerdo en un 99% de lo que comento muchas gracias por la ponencia que ha sido realmente muy interesante y aleccionadora. Muchas gracias. Sí, he dado comentar que en muchas sesiones en simposios, congresos, jornadas, se habla de cómo trabajar o enseñar las matemáticas en primaria, en secundaria. ¿Qué habría que hacer en la universidad para que los futuros profesores de matemáticas, los que menos comparten ese tipo de planteamiento, puedan y tengan la formación necesaria para después poder trabajar así cuando pasan a estar en primaria o en secundaria? Porque también veo que hay poco cambio en la universidad en las ciencias de las matemáticas o al menos no cambios que vayan en esta dirección. Bueno, el caso universitario es lo mismo, el mismo discurso y con otros ejemplos pero yo les defendería y defiendo el mismo discurso para el caso universitario. se ha demostrado científicamente por parte de investigadores de educación de matemáticas está demostrado científicamente que los estudiantes aprenden mejor en contexto. Es decir, es irrefutable que motivando al estudiantado a partir de ejemplos o aplicaciones cosas que se relacionen con el lenguaje de su oficio que se aprende mejor con matemáticas para economistas que con álgebra lineal y cálculo infinitesimal y que hay o debería haber aunque contenidos sean 99% coincidentes las aplicaciones o motivaciones en ingeniería en medicina en publicidad igual deberían partir de esto por tanto yo creo que este es un reto esto exige que el profesorado que nosotros profesorado de matemáticas aprendamos también parte de este oficio en el cual enseñamos y aquí está la dificultad si usted ha de atender con la estructura departamental ha de atender a tres carreras diferentes farmacia medicina ingeniería acaba explicando lo mismo pero si logra tener un cierto departamento estable donde la gente de matemáticas también participe y aprenda de esta manera de mirar el mundo que en definitiva son las especialidades yo creo que esto se puede defender y ha de ser así lo que no podemos caer es en la trampa de decir como han de aprender este lenguaje nosotros lo dejamos y que se lo hagan los economistas ni pensarlo lo hacemos nosotros reciclados pero no los que provienen de otra especialidad porque si bien es posible cualquier persona que se acerque no quiero decir que tengan el título exacto en matemáticas pero gente que le guste explicar matemáticas por tanto en la universidad hay muchísimo que hacer sí yo creo que ha cambiado también muchísimo muchos programas ahora en Europa hay el reto del espacio este de educación superior y si no se hacen grandes errores se podría progresar en este camino ¿no? pero no es fácil la tropa no siempre está dispuesta a a cambiar alguna pregunta más una pregunta más durante la comida muy bien bueno pues si nadie quiere consultar más pues ya lo dejamos aquí agradecer su presencia al profesor Claudio El Sina y sabe que la comida valenciana siempre será bien recibido esperamos volverle a ver todo el poco